Perfecto, ¿no hay tasa? ¿De dónde salen los recursos? Eso es lo que tenemos que pagar los recursos. Eso, a mí, yo creo que lo dije siempre. ¿A nosotros nos preocupa eso? Yo, es lo que dije siempre. Bueno, a ver, en mi corta... Es más, perdón, Azucena, es más, hay un expediente con la propuesta de, este... con el expediente donde ustedes piden que la tasa sea directamente afectada... Sí, ah, el expediente. ...en ese expediente. Yo en ese expediente lo que opiné, que la tasa está bien, bueno, después los contadores decidirán y todo eso, pero no solamente eso, lo que yo opino es que como la tasa es finita, en el caso de que las partidas presupuestarias originadas por la tasa no alcancen, que haya, que quede establecido qué otras partidas se van a utilizar. Está bien, perfecto. Eso es lo que yo estoy pidiendo ya en eso. Sí, pero dentro de las averiguaciones que se hicieron, se le puede adosar a esa tasa otras partidas. Bueno, por eso, no, 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 por eso. No es un expediente. Por eso, lo que yo voy es que a mí no me importa de dónde sale la plata. A mí. Lo que pasa es que también lo averiguamos. Yo cuando fuimos a hablar con la gente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, la gente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia que nos dijo que sí, que ustedes pueden crear la tasa como recurso afectado, y si les sobran esos recursos afectados, ¿qué tenemos que hacer? Guardar. Claro, si el recurso es afectado, sí. Nada más que para seguridad. Si sobra, siempre va a ser ese remanente para seguridad. Si llega a faltar recursos, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar de las rentas generales. Esas son las cuentas, lo que dice el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Bueno, por eso yo fui un poco más específico. Alcanzar, si sobran, obviamente que sí, porque son recursos afectados, no se pueden utilizar para otra cosa. Sí falta que ya quede establecido qué partidas se van a utilizar. ¿De dónde se va a sacar? 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 Bueno, dirán rentas generales. Pero que quiero que quede aclarado, porque después, si te dicen, sí, pero vos tenés recursos afectados, se terminaron, no hay más plata. Y bueno, y hoy julio, ¿cómo hace el municipio? ¿Cuánta plata está gastando por mes de seguridad? No tengo, no me acuerdo de los últimos informes. No los traje, yo me los olvidé. Pero estás gastando más o menos alrededor de 200 mil pesos por mes. No, más, 400. En el mes de julio se gastó en todas las áreas correspondientes de gasto de Secretaría de Seguridad, gasto de Policía Comunal, gasto de Dirección de Tránsito, gasto de Dirección de Monitoreo, 414 mil 71 pesos con 75 centavos. Y ese es el promedio. Y en julio. Y en agosto, en las mismas áreas, se gastó 270 mil 211 mil 95 centavos. Eso es más o menos... ¿Cuánto? ¿Cómo se lleva el número? ¿Cuánto se recauda por mes? Estamos recaudando por 100, 300. Por mes. O sea, que estamos con la tasa, estamos recaudando lo que se gasta. Sí, desde el marzo que comenzó la tasa. Sí. El marzo comenzó la tasa que fueron tres semanas, no cotizas. Tres semanas. Tres semanas de recaudación. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, sin contar la primera semana que ya se entregó de octubre, son 2 millones... Espérate que un segundito, por favor. 2 millones 125 mil 687 pesos. Eso llevan recaudado, lo cual eso implicó hasta ahora realizar todo lo que venía diciendo Julio.